Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicuña al día Este sábado acompañándole, como es habitual a esta hora Con el alcalde don Rafael Vera, que saludamos como está alcalde Los dos con máscara Porque esto ya pasó a ser una ordenanza En nuestra comuna de Vicuña Y obviamente haciéndole el llamado a la gente Que la respete y vaya tomando También todos los resguardos que se han venido a conocer En el último tiempo debido a este COVID-19 Que ya nos tiene en mayo Todavía en esta situación y seguramente Nos va a tener varias semanas más ¿Cómo está alcalde? Bien pues Cristian Ahí al metro y con el codito como se saluda ahora Nos vamos a acostumbrar a saludar de esa forma Muy bien Cristian La verdad que han sido ya meses agotadores Pero la verdad que bien Nosotros no queríamos que el COVID llegara a nuestra comuna Pero como lo hemos dicho en varios lugares Cuando se perdió la trazabilidad Era imposible que no llegara Más encima yo he sido un alcalde De los que ha pedido De que se haga una gran cantidad de exámenes Creo que la fecha en la comuna de Vicuña Esto la gente un poco lo ignora Más de 200 exámenes se han hecho Más de 200 exámenes se han hecho Y hay comunas donde no se han hecho 10 exámenes todavía Entonces cuando uno ve que esas comunas Tienen un bajo porcentaje O están en cero La verdad que entiende Probablemente que no hace ha contagiado a nadie O que ante la baja cantidad de exámenes Que se han hecho La verdad que la realidad No está expresada todavía Pero nosotros esperamos que Ojalá no hubiesen más contagiados Pero si es necesario encontrar Mayor cantidad de contagiados Queremos saberlo No queremos ocultarlo Y es por eso que le he pedido Y valoro A la autoridad sanitaria Al Seremi de Salud A la intendenta Ya que yo tengo la oportunidad De ser miembro De la mesa social Del COVID-19 Que es una mesa regional Donde están diferentes autoridades Fundamentalmente médicos La mayoría Pero también está la intendenta Hasta que él le habla Y Se toman determinaciones De lo que se va a hacer En la región Y por cierto Si es verdad que yo veo En representación de todos los alcaldes Cuando pasan cosas en Vicuña También los planteo O sea no puedo dejar de plantear Las realidades de Vicuña Y es por eso Que efectivamente He solicitado De que Nos den Todos los exámenes Que sean necesarios Producto de esta Persona con el COVID-19 Vecino nuestro Y también por aquella Funcionaria Que vive en La Serena Que se contagió en La Serena Y que efectivamente Estuvo acá Pero ahí también Hemos tenido algunas noticias positivas En términos de De que los informes Que nos han llegado Han sido negativos Los exámenes Así alcalde Bueno Y la semana pasada No tuvimos programa Porque tuvimos La cuenta pública De gestión Que usted dio a conocer Aprovechamos el espacio Para que la gente Lo conocera Pero paralelamente Fue un fin de semana largo En donde Usted también tuvo actividad En diversas índoles Uno de ellos La fiscalización Del toque Ikea Estuvo con Con las policías Con los militares Rondando nuestra comuna Se encontró Con alguna sorpresa Lo que de cierta forma También Terminó dando Algunas ideas De normativas Durante la semana Una de ellas De las mascarillas Otro del tema De la putillería Que entiendo Está ahí En evaluación Cuenten un poquito Alcalde Sobre eso Sobre esas temáticas Mira la verdad Que Que el ejército Este acá En la comuna Es porque Lo hemos estado solicitando Tengo Tal vez por la misma Situación de ser presidente Los alcaldes De la región De Coquimbo Tengo una relación Muchas veces diaria Con el general Loneto Que es el general Que está a cargo El representante El presidente De la república Que está a cargo Del tema De la seguridad De la región Y por lo mismo Le he ido planteando Que las fechas Los fines de semana Más largos Comunas como las nuestras Claramente Tienen problemas Y tienen problemas Porque trata De ingresar Una gran cantidad De gente Y si es verdad Que el control sanitario Desde mi perspectiva Ha sido cuestionado Hay personas Que nos han dicho Que nosotros Estamos incumpliendo La ley Porque efectivamente Se están devolviendo Personas Y que el control Es solamente Para tomar datos Y para que la gente Pase solamente Bueno Más allá de todas Las discusiones Que hemos tenido En ese sitio Que no lo voy a Explicar Pero que la verdad Es que Es mucho mayor Desgaste Que lo que la gente Se puede imaginar La cantidad De discusiones Y conversaciones Que hemos tenido Con los diferentes actores Que lideran La región En torno Para que se vaya Imponiendo un criterio Que sea Que el que No es de la comuna Y no viene a hacer Ningún trámite De cierta importancia De la comuna No puede ingresar A la comuna Ha sido un tema Desgastante Prácticamente De todos los días Pero Conjuntamente con eso Gracias a esa relación Que tenemos Con el general Oneto Hemos permitido Que los fines de semana A largo Estén en la comuna De Vicuña Y los números Han hablado Por sí solos El día El día jueves Que bueno Yo salí también En el móvil De seguridad ciudadana Porque nosotros Logramos Que el móvil De seguridad ciudadana También fuera contemplado Dentro de la seguridad Del toque de queda Claramente Se tuvieron A lo largo De 22 personas Ese día Cifra récord Después posteriormente El día viernes Nuevamente salí Y salí En esa oportunidad Llegó el general Oneto Y el general Tobar El general Tobar Es el general De carabineros Y el general Oneto Como ustedes saben Militar Y la verdad Es que salí Con los dos A ver el toque de queda Debo ser honesto Que bueno Más allá Que era un honor Andaba en el vehículo Del general Oneto Y estuve con él A alrededor De una hora y media Después me aburrí Un poquito Porque nos estaban Llamando De diferentes lugares Donde no estaba Pasando la caravana La caravana Estaba haciendo Un itinerario A diferencia del día Anterior El día jueves Que el día jueves Habíamos ido A aquellos lugares Que nos estaban avisando Que había problemas Esta era una caravana Que seguía Diferentes lugares Así que después Me descolgué De la caravana Le dije al general Oneto Que tenía muchas llamadas Muchos facebook Donde la gente Me estaba indicando Los lugares Donde había problemas Y no estábamos Yendo a esos lugares Así que Me bajé de su vehículo Me fui nuevamente Al vehículo De seguridad ciudadana Y efectivamente Encontramos fiestas Y todo eso Que lamentablemente Nos molesta sobremanera Porque si es verdad Que es legítimo La gente disfruta Sobre todo La gente de esfuerzo Que trabaja Que tiene poco Entretensión La juventud Que también está Aburridísima De estar todo el día En la casa Aquellos que no trabajan Precisamente Y que la verdad Que juntarse con los amigos Una fiesta Para ellos es importante Y no entienden Por qué no lo deben hacer El concepto Que me han escuchado Más de alguna oportunidad ¿Cómo? ¿Cómo en una fiesta? Guardamos las medidas necesarias Para enfrentar el COVID Si bailamos Nos abrazamos Nos tomamos tragos Tomamos la misma botella Nos sacamos la mascarilla Comemos algo Salivamos más El alcohol no hace Salivar más Bueno Todo eso No es mantener Las precauciones necesarias Para el COVID Si hacemos tanto esfuerzo Si hay muchachos Y muchachas Que se ven a las 4 de la mañana Para estar a las 5 de la mañana Realizando el control Si hay otros Que están hasta las 10 de la noche En el control Que nuestra misma gente Tenga tanto despreocupación Considerando Y legitimando El tema De que puedan disfrutar Y que necesitan disfrutar Pero la verdad Es que Aquí todos tenemos que pensar Que estamos en confinamiento Todos tenemos que pensar Que nos mandaron 6 meses de hospitalización Y esos 6 meses de hospitalización En el hospital Nos dejan caminar Nos dejan movernos Por la pieza Pero nada más O sea Aquellas personas Que están en la casa Claramente deben mantenerse En la casa Y aquellos que no lo pueden hacer Porque tienen que trabajar Que es absolutamente legítimo Y necesario Que mucha gente En el trabajo Si no El país se detiene El país deja de producir El país efectivamente Entra en una En una recesión A lo mejor difícil De poder salir de ella Por ende A toda la clase trabajadora Es tremendamente importante Que ellos lo sigan haciendo Pero también Con los cuidados necesarios Entonces Tenemos Gente que se cuida Y no sale de su casa Para no contagiarse Gente que debe trabajar Y tiene que salir Para que el país Siga desarrollando Y para que ellos Puedan llegar El sustento de su familia Y otro grupo Que se dedica A pasarlo bien Entonces la verdad Es que esto No tiene sentido Y nosotros nos damos cuenta Que las botillerías Al abrir Están alrededor De las 10 de la noche Perdón Al cerrar A las 9 y media A las 9 de la noche Porque me imagino Que no cierran A lo mejor alguna Que está vinculada A la casa al lado Es la botillería O tienen la separación Y viven al lado De la botillería A lo mejor cierran A las 10 puntos Pero nuestra primera propuesta Es que las botillerías De lunes a viernes Cierran a las 8 de la noche Y el fin de semana Y día feriado Cierran a las 6 de la tarde El gremio de la botillería Se acercó A varios de nuestros concejales A plantearle Su malestar Sobre esta situación Y plantear Que efectivamente Iba a ser la quiebra De ellos Yo no podría dar La certeza A mí me cuesta creer De que van a quebrar Pero sí A recibir menor cantidad De dinero Pero no lo descarto A lo mejor Son tan pequeños Los márgenes Que alguien pudiera cerrar Quebrar Por estas dos horas Durante la semana Que se cerrará Ante la botillería El deseo El anhelo Es que las personas Que van a consumir alcohol Tengan el horario disponible Para comprarlo La mayoría de la gente Trabaja hasta las 6, 7 de la tarde Y por ende Hasta las 8 Puede comprar alcohol Si es que lo desea Yo no soy nadie Para decirle Que no lo puedan hacer Pero Es limitar un poco Las horas Porque después Que se le acaba el alcohol Vuelven a comprar alcohol Bueno La violencia Intrafamiliar Ha subido Una barbaridad En nuestra Comuna Y en el país En la ingesta de alcohol Y las fiestas Solo un día No me recuerdo Creo que fue el día Un día sábado La semana pasada Tuvimos 26 fiestas 26 llamados De fiestas diferentes 26 llamados Son los que se denuncian Pueden haber otras Que uno ni se entera Y eso es escrito Las que llamaron O sea muchas veces ¿Por qué no llamo? Porque siento que no vale la pena llamar Porque al final Igual van a estar en fiesta No van a venir Las policías Bueno 26 en un día Entonces La verdad es que La gente reclama Con legítimo derecho Decir Estamos en toque de queda Y aquí Todo el mundo Hace lo que quiere El problema está Desde mi perspectiva Y vuelvo a la botillería En un segundo El problema está Que se crea La ley Se dice Se hace toque de queda En todo Chile Pero no tienen Las facultades Perdón No tienen el personal Suficiente Para cubrir el toque de queda Por lo menos En esta región Claramente que no Y si es verdad Que la policía De investigación Y que la dinero Hacen un tremendo esfuerzo Con el poco personal Que les queda Porque recordemos Que una cantidad De personal Está en cuarentena Para cuidar Ese personal Por si se enfermase El otro Claramente lo que queda Tiene que cubrir Todo el día Y toda la noche Y se le hace Muy difícil Por ende La presencia Del ejército Es muy importante Pero el ejército Responde Que tampoco tiene personal Para poder cubrir Toda la región Y que fundamentalmente La Serena Coquimbo Y Ovalle Se llevan prácticamente Todo el personal Del ejército Y tienen que cuidar Toda una región Entonces la verdad Que es tan complicado Por eso La presentación De la ordenanza Para rebajar El horario De la botillería Nuestros concejales Quisieron revisar La ordenanza Con legítimo Derecho Por cierto Y me da la impresión Que van a ser Modificados Algunos horarios Si es que se aprueba La ordenanza Van a ser modificados Y bueno Estamos a la espera Que lo revisen Que veamos Justamente estos temas Y terminamos De ver estos temas A ver si el próximo miércoles Podemos aprobar Un cierre anticipado De las botillerías Porque yo creo Que es necesario Alcalde Y bueno Con respecto a Mascarilla También lo hicimos Mascarilla Claro De hecho Nosotros la tenemos puesta A pesar que estamos A metodistancia La idea Igual es crear Conciencia Mascarilla Que los buffets Que veíamos Esos desayunos Maravillosos En estos hoteles gigantes Probablemente ya no se van a hacer Y los desayunos Van a ser Americanos En la habitación O en una mesa pequeñita Sin poder compartir Con los demás Que los restaurantes Se van a tener Van a tener menor cantidad Contagiadas en la comuna Que son asintomáticas Y no sabemos Por lo mismo El uso de la mascarilla Tiene que ser necesario En todo evento O sea Si la persona Está dentro de su casa Bueno Ella decide si quiere usar Mascarilla o no Pero si está en cualquier Lugar público Va a tener que usar Mascarilla Me refiero a la calle Me refiero en el banco Me refiero al supermercado Me refiero en el negocio En todos lados Y por lo mismo Claramente Nosotros hemos hecho Esta ordenanza La que fue aprobada Por el consejo municipal Y esperamos que la gente La acate No solamente porque Hay multas involucradas Nosotros no pretendemos Sacar ni una sola multa No es nuestra intención Para nada Para nada No le queremos sacar No sé Al robo de 7.500 pesos A una persona De su bolsillo En una primera instancia Después de 25 Y después de 50 Si son reincidentes No pretendemos hacer eso Lo que pretendemos Es que la gente entienda De que la mascarilla Hay que usarla Y para eso Hemos colocado una multa Porque la gente Muchas veces Tienen que entender A golpes Como dice alguien Pero esperamos Que eso jamás ocurra Yo le he instruido A nuestros fiscalizadores Y a carabineros Que la intención Es conversar Decir Informar Nosotros estamos Regalando mascarilla En el módulo Del observatorio De Mamayuca Que está fuera del teatro Estamos regalando mascarilla Durante toda la mañana La gente tiene que anotarse Un poco para que no Tengamos el tema Que se repiten Y todo eso Y después alguien Aparezca No sé Con 20 mascarillas vendiendo La que vino 20 veces A buscar mascarilla Pero para eso Tenemos un registro Pero claramente Las mascarillas Deben usarse Con todo lo que A mi me incomoda Estar hablando Claro Largos minutos Pero la verdad Es que Me tendría que acostumbrarnos Esta es la nueva realidad Con la que tenemos que vivir Así que los vecinos Ya está promulgada La ordenanza Y ya es su obligación Usar mascarilla En todo este tipo de lugares Alcalde vamos a ir a nuestra Primera pausa De este Vicuña del Día Regresamos enseguida Tenemos harto tema Para dialogar Durante esta jornada Con respecto a proyectos De nuestra comuna Que no paran Y también obviamente A lo que estamos viviendo Como país Como es el COVID-19 Yo fui mamá muy joven Entonces eso fue un Como un puntapié Para querer darle Un mejor futuro a mi A través del reciclaje Rescatando todo lo que se trata No sé Los residuos caseros O sea Y como yo involucro Mi trabajo Y como me desarrollo A través del reciclaje Para hacer como Un futuro mejor Entre comillas Bueno yo tengo Una tienda Esta tienda Que se llama Maravitienda Me dedico a reciclar Restaurar Recoger Revivir Telas Materiales Como Cassette Vinilo Madera Y cintas de película Corbatas Más que todas las telas Yo las rescato Voy a dar algunas ferias Amigas Que me regalo en rojo Compré Tengo un casero Mi casero Mi casero Sabe que telas Me gustan Entonces Continuamos con Vicuña De lo que se ha destacado Vicuña En esta pandemia Digamos Con la innovación Que se ha acabado Con diversos Eventos Actividades Ideas Y una de ellas Es el proempleo municipal Que la primera vez que yo lo escucho Que sea un proempleo municipal Normalmente del gobierno Que se hace cargo De este tipo de cosas Y esto Obviamente para respaldar A nuestra comunidad Que no la está pasando bien Y por otro lado También para apoyar Las labores que se están realizando Producto del COVID-19 Mire yo recuerdo Pues soy más viejo Que en la década del 80 Por ahí en el año 83 84 Existía algo que se llamaba El PEN y el POJ Lo escuchamos El PEN y el POJ Eran planes Para obreros Jefes de hogar Y el otro El PEN Era el plan de empleo mínimo Mira Mira la cabeza Como funciona Me acordé De esos conceptos Entonces En aquello entonces Bueno el sueldo Era 2.500 pesos Y 5.000 pesos Y estos eran planes Para absorber mano de obra Porque el país tenía Alrededor de un 38% De cesantía O sea Hoy día cuando hablamos Del 10 Del 9 Del 8 En aquel entonces Era el 38 millones El 38% De cesantía En el país Y producto de eso Era la forma De darle empleo Y le decían Los astronautas A la gente ¿Por qué? Porque movían la tierra No hacían nada Supuestamente lo que decían Porque Hacían un hoyo Después tapaban el hoyo Eso era un poco Era para ridiculizar La situación Pero en algunos casos Era un poco verdad De que la verdad Que ya no había Qué tareas darle Porque la verdad Es que lo que faltaban Era el empleo Gracias a Dios En toda la década Del 90 Y bueno Hasta la fecha Los empleos Han estabilizado Y habitualmente Han mantenido Solamente una cifra Han estado bajo El 10% De cesantía Pero yo Me imagino Que producto De este COVID-19 Vamos a llegar A los dos dígitos La cantidad de gente Que está cesante En mi comuna Ya Yo lo había planteado Hace algunos meses De atrás De que la mitad De las personas Que estaba atendiendo Eran personas Que venían a pedir trabajo Y me daba una frustración Tremenda El tema Y no Porque Yo atiendo gente Fundamentalmente Para resolver sus problemas Para orientarlos Para ese tipo de cosas Y cuando me empiezo A dar cuenta Que la mayoría De la gente La verdad Que el problema Que tiene Es un tema De trabajo No tengo Las capacidades De resolverlo Pero bien Dicho todo esto Esto se ha acrecentado Muchísimo más Y si es verdad Que en este momento No estoy atendiendo Público Es imposible Poder atender público Con todo lo que estamos Haciendo Sin lugar a duda Me percaté De que hoy día Nuevamente El mayor problema Es el tema De trabajo Y gracias a Dios Que tenemos agricultura En nuestra comuna Gracias a Dios Por eso luchamos Tanto contra la sequía Porque si no Tuviéramos agricultura Que Dios nos pille confesado Esto sería El peor De los escenarios Dicho esto Le he preguntado En varias oportunidades En la mesa De COVID-19 A nivel regional Que tengo Con las diferentes autoridades Y también con la intendenta Si está considerado Un proempleo Supuestamente En estos días Vamos a tener la información A mi me dijeron Que ayer No me quedó claro Probablemente el lunes Pero vamos a tener La información económica Si efectivamente Va a tener proempleo En la región Y cuando lo va a tener Y si van a ser De media jornada O jornada completa Pero yo no pude Seguir esperando La verdad es que Tomé esta determinación Cuando estaba pensando En el día del trabajo Y decía ¿Cómo les voy a hablar De trabajo A tanta gente Que está desempleada? La verdad es que Es demasiado duro Demasiado Sarcástico Hablar de un tema Cuando se genera Una gran cesantía En la comuna Y ante eso Tomé la determinación De Generar El primer proempleo Que yo conozco en Chile No sé si ha habido otro Tal vez me pueda equivocar Pero no conozco Un proempleo En Chile Que haya sido Financiado Con los recursos municipales Y tomamos la determinación De hacer este primer Proempleo El primer proempleo De Chile Porque efectivamente Nos dimos cuenta De que nuestra gente Ya no podía seguir esperando Y si entre los próximos días Me dicen Partimos el lunes Partimos el sábado Partimos El primero de junio No sé O partimos en mayo Bienvenido sea Probablemente vamos a migrar A ese tipo de cantidad De personas Yo ya le anticipé A la intendenta Que a lo menos necesitábamos Para la región Alrededor de 2000 cupos Por la cantidad De gente desempleada Yo en lo particular Como comuna Creo que a lo menos Necesito unos 200 cupos Para poder darle Cierta movilidad A la gente Que está desempleada Solo colocar Un antecedente Nosotros teníamos 20 Que al final Creo que fue un 24 O 25 Tratamos de ampliar El tema presupuestario Para poder agrandar Un poco La gran cantidad De gente que postuló Postularon Alrededor de 115 personas ¿En cuánto? En 20 horas Porque nosotros Le avisamos a las 8 de la noche De un día jueves Y que se cerrara el proceso El día viernes A las 5 de la tarde O sea En alrededor de 20 horas Juntamos 115 personas Que estaban Que vinieron a buscar trabajo Si nosotros Hubiésemos avisado Con una semana De anticipación Les aseguro Que nos llegan Más de 400 currículos Estoy completamente convencido De eso Y probablemente mucho más Por eso acotamos el tiempo Lo informamos Por todas las plataformas No fue entre gallo y media noche Por todas las plataformas Por el informe Que yo tengo en Facebook Por el Whatsapp Bueno Por TV Alquina Por la página municipal Por la radio Por todos lados Avisamos Y llegaron 115 personas Alrededor Dicho esto Nosotros esperamos Que el gobierno Finance los probos de empleo Porque efectivamente No necesito 20 Ni 24 Ni 25 Si no necesito 200 Y eso lo puede hacer Solamente el estado Que tiene los recursos Necesarios para hacerlo Sobre todo en épocas Que no están recortando los recursos Y la verdad Que eso es Tremendamente complejo Y en lo particular Tomamos una decisión Valiente Porque no sabemos Cómo van a venir Los recursos en el futuro Tenemos un signo de interrogación De hecho tuvimos una reunión El día de ayer Donde los alcaldes Querían incendiar la región Yo ya había conseguido Bastante información Y sé que el escenario En un principio No es tan malo Como se ve Pero todavía tenemos Una instancia De absoluta incendium Lo importante es que hoy día Tenemos alrededor de 25 personas Que están trabajando Y que hasta el día 3 de mayo Estaban desempleadas En ese sentido Alcalde Bueno El municipio no ha parado Las finanzas Tienen que seguir funcionando Los dineros Todos los años No varían mucho Este año Entiendo que variaron A la negativa Hasta ahora Se supone que Tendría que venir un cambio En ese sentido Pero el municipio Usted como administrador Tiene que seguir moviendo Los dineros Pero también Igual alcanza Por ejemplo Para el proempleo Hay otros proyectos Que también Han salido De la institución Edilicia ¿Cómo se hace En ese sentido? Considerando que Por ejemplo Usted nos decía Que han llegado Menos recursos Estos meses Que habitualmente Era el porcentaje Mayor A ver Le explico un poco A la gente El mayor ingreso Que nosotros tenemos Puedo aburrir con esto Pero vamos a tratar De ser breve El mayor ingreso Que nosotros tenemos Es el fondo común municipal El fondo común municipal Se genera De los aportes Y los impuestos Que pagan todos los chilenos Por contribuciones Que pagan por Permiso de circulación Por los diferentes Elementos que pagan Los chilenos Ese fondo se junta Y se reparte Mediante dos criterios Se reparte Durante el criterio Que tiene que ver Con la cantidad De habitantes Bueno Varios criterios Pero desde mi perspectiva Son los dos más importantes Cantidad de habitantes Y vulnerabilidad económica De las personas Que viven en ese territorio Porque yo tengo Un municipio Que son cinco veces Más chicos Y reciben la mitad Que recibo yo Entonces yo digo ¿Pero cómo? Bueno Tiene que ver Con que son un poco Más vulnerables Que nosotros Y por eso Le dan mayor cantidad De dinero Dicho esto Mencionado En esta situación El fondo común municipal Tiene una proyección Durante todo el año Y a nosotros A principio del año En diciembre En realidad Nos entregan una proyección En la cual nos dice ¿Cuánto vamos a recibir Cada mes? Y uno Como municipio Como administrador Tiene que irse organizando Para tener en la caja Porque no basta Con saber el monto total Sino saber Qué es lo que va a recibir Cada mes Para que no te falte Nunca dinero Ese mes Para pagar Lo que tengas que pagar Ya dos meses Hemos recibido Menor cantidad de dinero Si a mí me entregan La misma cantidad Del fondo común municipal Que me prometieron Yo claramente Puedo cumplir Con todos los compromisos Y seguir avanzando Y seguir haciendo proyectos Y financiando Como lo hemos hecho Hasta el momento Que hemos financiado Una cantidad de proyectos Históricos Al alrededor de 1300 millones de pesos Hemos financiado Con recursos municipales Y es una cifra histórica De los 3800 Y fracción millones Que yo debo recibir Este año Hay una incertidumbre brutal Y era lo que los alcaldes Querían incendiar En la región Y me refiero A los de todos Los colores políticos Coloco el ejemplo De Vicuña En marzo Recibí En abril Perdón En abril recibí 22 millones menos En mayo He recibido 107 millones de pesos menos O sea Ya tengo 129 millones de pesos Menos que he recibido Y supuestamente Si esto se sigue dando Esto sería insostenible No puedo funcionar De esta manera El presidente de la república Se comprometió Con entregar 50 mil millones De pesos Para repartirse Entre todos los municipios Y entiendo Y entiendo Que a nuestro municipio Le va a corresponder Probablemente A fin de mes O en el mes de junio 142 millones de pesos Que tiene que ver Con un fondo solidario Por ende Con eso Yo estaría Recuperando Lo que dejé De percibir Los 129 millones Que dejé De percibir El problema Es Que todos Los próximos meses Donde Se han Donde los pagos No se están realizando El estado Va a recibir menos Y si este mes Recibí 107 Y el próximo mes Dejo de percibir La misma cantidad 107 La verdad Es que los 142 millones No tienen ningún sentido Más encima Esos 142 millones De pesos Son para temas sociales Para que yo haga Lo que estoy haciendo Ahora la gente Le puedo decir Nosotros estamos repartiendo Cajas Esta semana Repartimos más de Cajas de alimentos Alrededor de 300 Cajas de alimentos Y nosotros Todas las semanas Vamos a estar entregando A la gente Que le corresponde Y ese gasto Ya se generó Y ese gasto Se generó Pero estos 142 millones De pesos Son de libre disposición Por lo cual Yo puedo recuperar Lo que gasté Para ser honesto Entonces Lo que yo recupere En esas cajas Lo voy a recuperar Pero el problema está ¿Y qué pasa Con el dinero Que estoy dejando De percibir? Entonces Ahí hay otro monto Que nos dice La SUDERE Que nos va a llegar Que para repartir En todo Chile Son 154 mil millones De pesos Y que a nosotros Nos va a llegar Una cantidad de dinero Entonces Ponle que nos llegue En esa cantidad De dinero 100 millones Entonces Digo Fantástico Porque ya Tengo resuelto El tema Del déficit De los meses anteriores Y estos 100 millones No los 142 Los voy a poder utilizar En ayudar a mi gente Pero si el próximo mes Vengo con 100 millones Es menos Y esa es la preocupación Hoy día De los alcaldes La SUDERE ¿Qué es lo que me responde? Probablemente Alcaldes van a recibir Menos De lo que La SUDERE Le había prometido Porque van a ser Menos los impuestos De los chilenos Que hoy día Van a ingresar Así que ahí Tenemos un interrogante Gigante Yo sé que la gente La aburro A lo mejor Habla de estos Miles Millones De pesos Pero bueno Es lo que me toca Administrar Por eso Esta comuna Y lo digo Con modestia Porque no tiene que ver Solo conmigo Tiene que ver Con todo un equipo De trabajo Por eso Esta comuna Desde el día Que ingresamos Hemos sido capaces De pagar Todos los compromisos Que hemos tenido Esta comuna Ha progresado Ha avanzado Porque hemos administrado Bien los recursos Y ante eso Muchas veces Cuando recibimos críticas La verdad Que siento Que son injustificadas Porque comparemos Con cualquier municipio De la región Inclusive con muchos Municipios de Chile Y pocos municipios Tienen la fluidez Económica Que tenemos nosotros Eso es gestión No tiene que ver Con otra cosa Y el manejo De la información Que bueno Siempre me reúno Con los encargados De las diferentes áreas Y voy consultando Y voy entregando La información La que yo poseo También para tomar Mejores decisiones Bueno que le vamos a ir A nuestra segunda pausa De este Vicuña al día Seguimos pronto Dialogando sobre Lo que ha acontecido En nuestra comuna De Vicuña Y en lo que se está generando También a nivel De proyectos Bueno La verdad es que Cuando empecé a trabajar Fue Encontrando diversos tipos De materiales Como por ser Tronco Ahí empecé a hacer En esos tiempos Me acuerdo Cuando andaba En un río Encontraba troncos Que eran a dos Para hacer banca Después se acababan Los troncos Para hacer banca Que eran a dos Para hacer relojes Después hacía espejos Y así recorreros Y así recorriendo Distintos lugares Como los ríos El tronco Y también los patios De los vecinos Basureros Y encontrando Distintos materiales Para no ir Para no ir llenando Porque la verdad Que como hay pocos recursos Para hacer ciertas cosas Entonces hay que dedicarse A varias cosas Bueno Al principio Al principio La gente Poco mira tus productos Al principio Es como Es como dice El artesano El piquito Que es del maule Al principio Mi familia Me decía Quien te va a comprar esto Pero después estudiando Mirando los mismos Artesanos locales Aprendiendo de otras personas Empezaron a tener mejor recepción La gente empezó a mirar Empezó a comprar Empezaron ya a encargarme Empezaron a motivarme Entonces ahí me atreví A dejar mi Mi antiguo trabajo Para dedicarme Cien por ciento A artesanos Luego de la pausa Continuamos dialogando Con el alcalde Don Rafael Vera Bueno alcalde Lo decía la semana pasada Tuvo la opción De dirigirse Vía repota también A la comunidad Ya lo había hecho Con el consejo Con el COSOGI También con el consejo De seguridad Con respecto a proyectos Años 2019 La cuenta pública En realidad Que estábamos acostumbrados A verla ahí En el teatro Municipal Esta vez obviamente La historia cambió En el 2020 Es un año Bastante distinto De lo que hemos vivido Pero los proyectos No han parado Si los habíamos En la cuenta pública Por ejemplo El ordenador De la oportunidad De estar con los vecinos De Guanta En donde se está Pavimentando con Adocreto Un pueblo patrimonial Que va a quedar Mucho más hermoso También la pista Patinaje El área deportiva También se sigue ampliando En nuestra comuna Ese polideportivo Sigue sumando Disciplina deportiva Para la redundancia Y esto Al menos en ese caso Con financiamiento municipal También Así es pues Bueno Tú mencionaste dos aspectos Que a nosotros nos parecen Muy relevantes Uno Veníamos luchando Durante muchos años Que era Que Jesús Muñoz En su calidad En su calidad de director De vialidad Se había comprometido Pero justamente Salió del cargo Me recuerdo Que el expresidente De la junta de vecinos De Guanta Iba en forma frecuente Él vivía en Serena Y se quedaba Los fines de semana En Guanta La gente lo había escogido Como su presidente De la junta de vecinos Y él efectivamente Hacía muchas gestiones En la Serena Y iba a visitar Al director de vialidad Bueno yo Por la amistad Que tenía con Jesús Muñoz Y la verdad Que por la necesidad Lo pedí muchas veces Y cuando estábamos Al porta No se concretó Por su salida Y después Las nuevas autoridades Tuvieron que retomar Fue lento el proceso El Ceremi De obras públicas Nos aseguró Unos meses antes Que ya estaba en cartera Y que se iba a hacer Y bueno Efectivamente se cumplió Lo que el Ceremi No había comprometido Muy feliz por los vecinos De Guanta Es una pavimentación En Adocreto Que terminará probablemente Dice el 15 de junio Yo lo veo difícil Porque tienen Solo un maestro Tienen muchos ayudantes Pero solo un maestro Que es experto En colocar Adocreto Tiene una técnica eso Toda una técnica O sea Colocar Adocreto Las personas que solamente Lo saben hacer Pueden hacerlo No es colocar Ladrillito uno al lado otro Claro Pero bueno Dicho eso Probablemente dentro de junio Eso probablemente pueda terminar También hay unas mejoras Ahí al puente Así que La verdad es que Es una tremenda 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 Obra Que se realiza Para vecinos Que tanto lo necesitan Ellos son los últimos O son los primeros Dependiendo del punto de vista Que se vea Nuestros vecinos De Guanta Hacen patria Su presidente Marcelo Presidente actual La verdad que También me hizo Muchas gestiones Para que esto se materializara Él se recordó Inclusive en el momento Que estábamos mirando Las obras Junto a Rosita Lo que había hecho El presidente anterior Pero él claramente También hizo muchas acciones Muchas veces Nos llamó Me acompañó A reuniones con Vialidad Así que la verdad Es que Marcelo Puede estar absolutamente Orgulloso Por lo que ha logrado Para su comunidad Creo que es un gran logro Para su presidente La Junta de Vecinos Como para todos los vecinos Es un proyecto importante Y nos da felicidad Porque creemos Que la dignidad De vivir en la ruralidad Es vivir en la ruralidad Con todo lo hermoso Que esto significa Pero también Tener las condiciones mínimas Para poder avanzar Yo me comprometí En mi mensaje Y lo he dicho muchas veces Cuando asumí De que al 2021 Al bicentenario Íbamos a tratar De tener la comuna Paimentada completamente Si es verdad Que nos falta Avanzamos En forma Muy rápida Durante estos 7 años De infracción A lograr ese objetivo Y que íbamos a avanzar En el tema del alcantarillado Y claramente Hemos avanzado Dicho esto Tú decías Un proyecto importante No voy a decir Un proyecto emblemático Porque para mucha gente Nunca fue tema El tema De tener una cancha De patinaje Pero cuando nosotros Veímos En una primera instancia A la profesora Valentina Haciendo patinaje Después Nace este club Orión Que Nace Desde Desde esa esencia Pero con una nueva profesora Y esta nueva profesora Le da un matiz De logros nacionales E internacionales Recordemos que El club deportivo Orión Fue A Brasil Y ganó un torneo Contra argentinos Brasileños Bueno Nuestras pequeñas Nuestras pequeñas Fueron las que lo ganaron Mediante la capacitación De esta profesora Que también le ha dado Una posibilidad De lograr este tipo De títulos Pero no lo lograría Si no tuvieran Apoderados comprometidos Y la verdad Es que los apoderados Han luchado muchísimo Para lograr este objetivo Y hoy día vemos Que han salido Una gran cantidad De personas De clubes Tenemos dos o tres clubes Que están trabajando En el patinaje Pero particularmente A Josefina Que es la presidenta Entiendo Del club deportivo Orión Le quiero decir Que efectivamente Hemos cumplido Que si tengo algo En la vida Que mi palabra Es lo más importante Y el año pasado Cuando estaban cumpliendo Un nuevo cumpleaños Les dije El próximo año Nosotros vamos A construir Una cancha De patinaje Y hoy día Ya está Al porta De estar terminada La loza Ya está finalizada Falta colocar las barandas Y evidentemente Vamos a tener Una cancha de patinaje De primer nivel Así que la verdad Es que muy 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 feliz Con lo que estamos logrando Esto se suma A otros proyectos Que tenemos En este momento En carpeta La Casa del Deporte Financiada por más De 800 millones de pesos Estamos esperando los recursos Ya llevamos tiempo Vamos a cumplir El año que fue aprobado Y todavía no nos llegan Y es una de las cosas Que le he dicho En el gobierno regional La intendenta Que para activar La economía Para dar trabajo Necesitamos que esta obra Se entregue los recursos Porque si no No podemos Bueno Dicho esto Tenemos proyectos Que ese proyecto Ya está financiado El proyecto del estadio Que está terminado Que hubo que hacer De toda una revolución Que le pedimos A la unidad de arquitectura Al gobierno regional Que la hiciera Para que después No nos echen la culpa A nosotros Que la revolución Está mala Y que hoy día Estamos esperando En mayo Justamente en este mes Se va a reunir El consejo regional Y ese consejo regional Va a ojalá Cumplir la palabra Que se comprometieron Conmigo Son 16 consejeros regionales De los cuales De los 16 10 pertenecen A la comisión De deportes De los 10 De la comisión De deportes Todos Todos se comprometieron En financiar este proyecto Y colocar la cantidad Necesaria Para llegar Para llegar a alrededor De 6 mil millones Y construir el estadio Que Vicuña se merece Así que ese proyecto Yo estoy convencido Que va a salir adelante Durante este mes Y con la alegría Que efectivamente Vamos a lograr Tener el estadio Que Vicuña se merece Pero hay proyectos Chiquititos Que lanzamos El otro día recién En términos De que estamos Van a ser presentados Estos no están aprobados Pero van a ser presentados Me refiero Al mejoramiento De la cancha De la multicancha De Dieguita Y Lugurde Por ejemplo Creo que es Un proyecto potente También En los cuales Se van a reactivar Estos pueblos importantes Van a tener Mejores condiciones Sus multicanchas Un proyecto interesante Donde cada uno Es más o menos Futuro por alrededor De los 50 millones de pesos No es menor No es menor O sea Vamos a hacer Una gran inversión En el mejoramiento De esas multicanchas Y la verdad Es que nosotros Seguimos trabajando Si es verdad Que estamos preocupados Y ocupados En el COVID Y mi familia Lo sabe Más que nunca Lo sabe Claramente La verdad Es que no podemos Descuidar El progreso De la comuna Y por eso Seguimos trabajando En todos estos temas Alcalde Hemos hablado De algunos espacios Digamos De deporte Que obviamente Y lo hemos dicho Anteriormente El invertir en deporte También disminuye La inversión En salud A futuro Usted lo ha dicho Y por un lado También le da Opciones A la comunidad De tener En que Ocupar Su tiempo Y evita Situaciones Por ejemplo Delictuales Que por estos días También nos han tenido Un poco preocupados Nuestra comuna No tendríamos Que invertir Tanto dinero En salud Como se invierte Hoy día Y terminar Esa línea Diciendo Que siempre Los deportes Más conocidos Siempre fueron Los que Se fueron apoyando Y nosotros Lo hemos apoyado Hemos generado Canchas que nunca Estuvieron en nuestra comuna O canchas Que se perdieron De clubes deportivos Que hoy día La tienen Barrabases Joaquín Vicuña Dentro de los que me recuerdo Robert Kennedy Dentro de los que me recuerdo A primera instancia Y nosotros Hemos hecho un aporte Importante Que estos tengan Canchas Que en el caso Robert Kennedy La había perdido Y en el caso De los otros dos Que las tengan Canchas que nunca tuvieron Entonces Nosotros estamos Haciendo una inversión En el deporte Y en el fútbol Que es tan apasionante Y importante Pero también Hemos hecho inversiones Como el polideportivo Como Las canchas De pasto sintético En la estación Y que este año Vienen también Y ya hemos licitado Otras canchas De fútbol Para nuestra comuna Pero no multicanchas Sino una cancha De pasto sintético Grande Que nuestro fútbol Puede ocupar Pero no hemos preocupado También de los otros deportes Que hoy día Todos los deportes Hoy día Tienen un espacio En el interior De nuestra comuna La cancha de tenis La cancha de tenis Que fue recuperada Y que hoy día Tiene baños Por un problema De la red de agua potable No teníamos acceso A tener baños Logramos resolver ese tema Porque estaba En el límite De la PR Y de aguas del valle Por lo mismo No tenía la posibilidad De conectarse Con ninguno De los otros lugares Bueno Logramos resolver ese tema En términos técnicos Y hoy día Hicimos la inversión Y tiene camarines Y baños Y bueno Para qué decir Bellavista Lautaro En unos días más Está El de Talcuna No es el El Arauco El Arauco El Arauco También Estamos en eso Así que la verdad Es que estamos avanzando Estamos caminando De buena forma Y la verdad Es que el deporte No solo el fútbol Pero también el fútbol Están recibiendo Una inyección importante De recursos Tú hablabas de seguridad Uff La seguridad es un problema Y yo no puedo mentirle A la gente Hoy día Estamos mal La verdad Es que el COVID-19 Nos ha traído Una gran dificultad Ha habido Mayores actos De delincuencia En nuestra comuna Como nunca habían ocurrido Las razones son variadas Sesantía Pues yo no creo Que la gente Que trabaja Sean delincuentes Por lo cual Si es verdad Que el 0,111% Puede estar vinculado A eso Claramente Probablemente Aquellos que delinquían En La Serena En Coquimbo Se han venido A nuestra comuna Y alguien me dirá Bueno, pero si hay un control ¿Cómo van a pasar? El toque de queda Ha sido una oportunidad Para que pase la gente Y si es verdad Que ahora Ya se empezó A controlar de mejor forma El toque de queda Ya que Carabineros Sacó a su personal Y esta fue una conversación Y le agradezco al comisario Porque no tiene por qué Planteármelo Pero con la diferencia Y la relación De trabajo mutuo Que hemos tenido Él me indica Alcalde Tengo que sacarle Del control Los carabineros Porque tengo problemas Delictuales Que no estoy cubriendo Con la cantidad De personal que tengo Por lo que le he contado Siempre Porque tengo un personal Que está en receso Que está en cuarentena Y tengo problemas Y yo le digo Me hace un daño Increíble Sacármelo en el control Porque eso significa Que no va a estar Carabinero La verdad es que Menos casos Hacen los vehículos Cuando tomamos Determinaciones Que no le gustan Pero Hágalo Y después Bueno Logré conseguirlo Con el general Perloneto Personal del ejército Me dijo No le aseguro Que todos los días Podamos estar Pero vamos a tratar De estar todos los días Bueno Eso se ha ido cumpliendo Hasta el momento Pero en ese momento No sabía Que iba a tener La espalda Que iba a tener La fortaleza La suerte La convicción De poderme conseguir Estos funcionarios Del ejército Y le dije A Carabinero Hágalo Porque hemos tenido Actos delictuales En lugares que nunca El asalto A la 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 meda A varios lugares Casa de nuestros vecinos Vandalismo En APR Un hecho confuso Me recuerdo Ahí en el sector De Guayuay Que tenía que ver Con un pasto sintético La violencia Que se han ejercido Inclusive Entre dos familiares Dos primos Entiendo En el sector Del tambo Donde al final Termina uno Sacando un revolver Y disparando Lo que Bueno Hoy día No está Con riesgo vital Se está recuperando La persona Que fue víctima De este balazo Pero la otra persona Está con 90 días De prevención Preventiva Por el cargo De homicidio frustrado Entonces La verdad Es que se están generando Cosas que no se generaban Y también Y lo quiero decir Yo no quiero estigmatizar A nadie Pero Hay Fundos De que tienen ranchos Y esos ranchos Los estaban ocupando Para traer temporeros De otros lugares Del país O de otras nacionalidades Y la verdad Es que ellos Han tomado la determinación Que me parece muy buena De quedarse solamente Con la gente de Vicuña Han ido despidiendo A la gente De esos De como se llama Que estaban En el rancho Pero Eso también No trae un problema Si es verdad Que es notable Y yo felicito Y agradezco Porque se lo solicité A las empresas agrícolas Que hicieran este esfuerzo Lo concreto Hoy día De contratar a nuestra gente En vez de contratar gente Afuera Al despedir a esta gente Esta gente no se ha ido Un porcentaje importante Se ha quedado Y están durmiendo en el río Están durmiendo en el sector Ederiazo El otro día Me dicen 8 personas A arrendar una casa En 300 mil pesos Pero ojo alcalde No son de los chicos Más limpios Me lo dice Otro temporero O sea Empiezan a entregar información Y vemos que efectivamente Estamos teniendo dificultades Que están robando las casas Y que yo les pido La máxima preocupación A la gente Que no se descuide Que deje cerrado todo Que genere Las mejores condiciones De seguridad Porque si es verdad Que Carabiner Aumentó su dotación Al sacar a la gente Del control La verdad Que es absolutamente Insuficiente Y al ejército La verdad Que vienen fundamentalmente A ayudarnos En el orden público En el toque de queda Pero no para los actos De electuales Ahí está la PDI Que ha hecho un gran trabajo Y Carabineros también El otro día Se llevaron del río Y ahí es donde uno dice Nuestros fundos ¿Qué es lo que están haciendo? Habían personas Que venían Habían estado trabajando En un fondo Pero que a su vez Tenían encargatoria de reo Que estaban siendo buscados Y que Carabineros En ese recorrido Que hizo Agarró a tres o a cuatro Que entre vacancias Alcoholismo Y encargatoria de reo Se pudo llevar Algunos que son foráneos También le entregué Un listado a Carabineros De trece personas Que están estacionando autos Que no tienen permisos Para estacionar autos Y que la verdad Es que cuando uno Le mira la cara Queda claro Que no son de la comuna Entonces Hoy día Tenemos Cristian Un problema grave Y si es verdad Que la responsabilidad Es de las policías Poderlo resolver Tenemos que ser honestos Que las policías Tienen un personal Acotado Y que va a ser difícil De la noche a la mañana Yo ya le entregué Esta información Al general Uneto De los problemas Que estábamos viviendo De delincuencia Y si es verdad Que hoy día Nosotros tenemos Dos móviles de seguridad Hay personal Que lo hemos redistribuido Y lo hemos colocado En el móvil De seguridad ciudadana Nosotros como Seguridad ciudadana No tenemos las facultades Más allá de sacar infracción Aquellos que están Haciendo una fiesta Sin permiso Esa es la única Disposición Nosotros no podemos Detener a nadie No podemos hacer nada de eso Podemos informarle a Carabineros Y es lo que hemos hecho Durante todas estas noches No salimos solamente El día viernes y sábado Si no salimos Todas las noches Con nuestro móvil Yo en particularmente Lo he acompañado Habitualmente Una o dos noches a la semana He estado acompañándolos también Bueno acá le vamos a ir A nuestra última pausa Ya desde Vicuña Al día Para regresar Último bloque Para dialogar también Sobre proyectos Que se han generado En este tiempo Y que también son De suma importancia Especialmente Los ligados a la educación ¿Me parece? ¿Cómo podemos cuidarnos Del coronavirus? Lávate frecuentemente Las manos con agua y jabón Cúbrete la boca Al toser con el antebrazo Hazlo por ti Y por todos Más información Llamando al 600 360 7777 O en gov.cl Gobierno de Chile Continuamos con este Vicuña al día Este sábado Junto al alcalde Bueno alcalde Lo deseo Antes de la pausa Se han generado También proyectos Especialmente A nivel de educación Que se han dado a conocer Primero que todo Se hizo entrega De los computadores Durante esta semana Se adelantó un poquito Para que los niños También tuvieran la opción En su casa De tener un instrumento Por el cual Vincularse a las materias Que se les están entregando Especialmente Lo que estamos realizando Como municipio Como DAEM De llevarle las clases A su casa Bueno si Nosotros hemos hecho Esfuerzos La gente los conoce Hemos utilizado La radio Hemos utilizado El canal de televisión Hemos utilizado El Facebook Hemos utilizado El Youtube Hemos utilizado El Instagram O sea Todo lo que conocemos Para efectivamente Para poder Claramente Poderle entregar A nuestros niños Y a nuestros vecinos La mayor información A los empresarios También porque Hemos hecho talleres Para ellos Bueno aquí son comerciantes Pequeños empresarios La verdad Bueno a todos ellos Les hemos entregado La información Que nos parece prudente Pero conjuntamente Con esto Y vinculados A los niños Le pedimos Al Ministerio de Educación Que entregaran En representación De su Ceremi Por cierto Que entregaran Los computadores Lo antes posible Y se entregaron Con un mes de anticipación Y aquí en nuestra comuna Fueron alrededor De 257 computadores Si no me equivoco De escuelas particular subvencionadas Y de escuelas municipalizadas Para quienes Para los niños De séptimo básico En las escuelas municipalizadas Todos los alumnos De séptimo básico Recibieron computadores En las escuelas De particular subvencionadas Solamente los que Tenían los mejores promedios Para que la gente Entienda Por qué unos Y otros no Estas políticas No las coloca el municipio Son políticas nacionales Las cuales nosotros Respetamos Por cierto Y es el Ministerio de Educación El que nos entrega Los computadores Y si este año Yo elijo mi PC No fue así Por la primura De entregar los computadores Y porque los niños Ya estaban en la casa Entonces era más difícil Poder saber De qué color Qué modelo Todos estos niños Recibieron computadores Y recibieron una banda ancha Que les permite Poder efectivamente Estar conectado Con la comuna Y con el mundo Creo que es tremendamente Importante para el grupo familiar Que estos computadores Y esta banda ancha Haya llegado Pero también hicimos Algo más sobre eso ¿Te lo sabes? ¿La fibra óptica? Sí señor Eso Bueno También está avanzando Rápidamente Que es súper importante También para esto Que estamos viviendo Mira la verdad Que nosotros saludamos La inversión de la empresa Porque no es una gran empresa En términos de tamaño Comparado con las grandes Empresas internacionales Es regional Sí Porque es regional Que es cable color Hice una inversión importante En nuestra comuna Escogió nuestra comuna Para colocar fibra óptica ¿Qué significa esto? De que cuando recibíamos uno Ahora recibimos 30 O sea La verdad es que Que es una diferencia sideral En términos de mejorar La velocidad Y la luminosidad Que nos da este internet Se dice Llegó la luz Cuando llega el internet De buena forma Esto ha traído consigo Que nosotros Conjunto con celebrar Esas situaciones Hemos aprovechado Esta instancia Para aquellos lugares Que hoy día Existe la fibra óptica En San Isidro En Diaguitas En el sector de Peralillo Y en Vicuña Centro Estos seis colegios Que están vinculados Que son municipales A colocarle efectivamente Fibra óptica ¿Qué significa? De que antes recibían La mitad De un mega Hoy día Van a recibir 30 megas ¿Cuántos se conectaban Antes las personas En la gente del colegio Con medio mega? Se conectaban Dos personas Hoy día Con 30 megas Tenemos que pensar Que a lo menos A lo menos Vamos a tener 120 personas Que se podrían conectar Y cuando hablamos De personas Hablamos que el taller De laboratorio De computación Va a estar funcionando Van a estar funcionando Los 30 o 40 niños Sin ningún tipo de problema De que el profesor Que va a estar haciendo La clase Y va a estar buscando Información en internet No va a tener problemas Que el administrativo Que está generando También las condiciones No va a tener Ningún inconveniente O sea Vamos a tener Internet de sobra En cada uno de los colegios Para que los niños Se puedan conectar Pero dije Solo 6 colegios Le sumo 6 jardines infantiles También De los mismos sectores Que van a recibir Este beneficio Todo esto financiado Con recursos municipales Una vez más Como lo decíamos En la cuenta pública Con recursos municipales Porque una cosa Es que existe la posibilidad Y otra cosa Es que tengamos los recursos Nosotros estamos colocando Los recursos municipales Para ello Pero la gente me preguntará ¿Y qué pasa Con los demás colegios? Los particulares subvencionados No podemos hacer nada Esa es una decisión De sus sostenedores Poder contratar Este Internet Que hoy día ya existe En el caso De los colegios Municipalizados En los sectores Que no llega Este cable color Con fibra óptica Nosotros contratamos Para buscar Medianamente la igualdad Banda ancha Y esta banda ancha Nos da alrededor de 15 megas O sea la mitad Que la fibra óptica Pero también Nos va a permitir También financiado Por el municipio Que todos los colegios Municipalizados Y los otros tres jardines Infantiles restantes Puedan tener el Internet Para poder mejorar La educación De nuestra comuna Creo que es un proyecto Maravilloso Y que habla un poco De la comuna Que hoy día Nos estamos construyendo No solamente Donde no tenemos deuda Sino una comuna Que crece En el deporte Que crece En la cultura Que crece En la salud En todos los ámbitos Y por cierto En la educación Alcalde Alcalde En ese sentido También Y de forma rebota También Lo vimos dialogar Y avanzar En un convenio Con la fundación Carmen Gaudí Que insiste En la relación Hace bastante tiempo Aquí con la municipalidad De Vicuña Cuéntanos Cómo se generó eso Y de qué se trata Sí, la fundación Carmen Gaudí Tiene una rica relación Me recuerdo Algunos proyectos El bus que se compró Para Perolillo Para Perolillo Donde ellos colocaron Una cantidad de dinero La otra cantidad La colocaron Los apoderados O el proyecto De observatorio Del colegio Joaquín Vicuña Larraín Entre otros proyectos En el liceo También tenemos En el liceo También tenemos Otro proyecto También Entonces Tienes toda la razón Entonces la verdad Es que hemos avanzado De gran forma Y la verdad Es que hoy día Nos seguimos ganando Proyectos De la fundación Carmen Gaudí Y particularmente Para los BTF Ocho jardines infantiles De los BTF Reciben un proyecto Que tiene que ver Con algo muy sentido Que tiene que ver Con la tierra Que tiene que ver Con los compromisos Y con la visión Que tenemos que tener De nuestro entorno Y estas compos Lombriz La verdad Que van enseñando A los niños Desde su primera edad La importancia De la tierra Y a su vez También el proyecto Hablaba de capacitaciones Para las tías Bueno Para las educadoras Y para las asistentes Esta educación Se va a entregar En forma online Con cápsulas Radiales Televisión Y va a permitir Que el resto De la comunidad También se informe Así que al final El proyecto creció Y le agradecemos A la fundación Carmen Gaudí Tenemos hartos Proyectos más Cristian Pero a mí No quiero dejar De mencionar Que el COVID-19 Como todo el mundo Lo sabe Tiene un vecino Con COVID Y la verdad Es que para él No ha sido fácil Agradezco De gran forma A todas las personas Que han colaborado Con él Aquí han habido Como decirle Instituciones Junta de vecinos Clubes deportivos Que han tenido Un apoyo importante Hacia esta persona El municipio Lo menciono Porque nos sacaron A la palestra Que no hacíamos nada Nosotros hemos colaborado En diferentes ámbitos No vale la pena Sacarlo de cara Pero efectivamente Estamos preocupados Y ocupados Todos los días Nos comunicamos Con la directora Del hospital Producto De que nos habían llamado Particularmente Valdomero El Colo Y la Anita Blanco Que son familiares Pidiendo Mira no han ido El médico Tiene síntomas Tiene este problema No han hecho Los exámenes A los familiares Conversé con la intendenta Un vecino Otra vez Me dice Yo llamé A don Floridor Y él llamó Al intendente Y por eso se solucionó Me imagino Que ayudó El llamado Que él hizo Pero esto Ya se había coordinado En la mesa social Que se iban a hacer Todos los exámenes No solamente Para los familiares Del vecino Que está en estas condiciones De 58 años Sino también Para todas las personas Que habían sido clientes De la farmacia Producto de esta funcionaria Para aquellas Cuatro personas Que estaban más vinculadas A ellas Y también Para aquellas personas Que se habían vinculado Con alguien Que ellas habían vinculado Se hicieron todos Los exámenes Que requerimos O por lo menos La gran mayoría Porque alguien más Podría decir Yo también Me hubiese gustado Pero todos Los que tenían Una vinculación Y que la Seremia Estuvo de acuerdo Con el criterio Que yo le planteé Efectivamente Pudieron avanzar Así que la verdad Es que la tranquilidad Para todos los exámenes La información que yo tengo Que han salido negativos Todos los que se han ido realizando Se ha demorado harto Esto Porque se echó a perder El laboratorio Valle Increíblemente En menos de 20 días Se echó a perder Un laboratorio Que costó Millones No lo entiendo No voy a Decir más Y están funcionando Otros dos laboratorios Pequeñitos Que solo alcanzan A cubrir lo que hace Lo que hacía El laboratorio Valle El de Universidad Católica Del Norte Y el de Seasa Que entre los dos Pueden hacer hasta 196 Muestras diarias Y que hoy día Se están haciendo Más de 360 exámenes Diarios Por lo cual Hacen casi la mitad De lo que efectivamente Los exámenes Que se requieren Así que ahí hay un punto De inflexión Tendrán que haber Responsabilidades Claramente Sobre Esta situación Pero Pero nada Y quiero agradecer La solidaridad Que han tenido Los vecinos Los feriantes Su sindicato Que mandó A nuestro vecino La Villa San Rafael Los clubes deportivos El Victoria Y Villa Seca Pero también Quiero decir De que también Hay una chicoca Yasmín Cortés Galleguillo De 7 añitos Que lamentablemente Tiene leucemia Que su madre Está haciendo todo lo posible Por darle el apoyo Sé de que efectivamente Se han realizado Acciones Donde se ha juntado dinero Y se le ha enviado dinero Una cantidad de dinero importante Felicito a aquellos Que lo han hecho También sé Que la Junta de Vecinos Río Turbio Ha estado efectivamente Juntando mercadería También se la ha hecho llegar También sé De que Los familiares De padres Oncológicos También Donde bueno Yo tengo una estrecha relación También han estado colaborando Y fueron los primeros En informarlo También le informo Que el municipio de Vicuña Está haciendo un aporte económico Hacia ella Y que efectivamente Si todos nos unimos Claramente podemos ayudarla Esta Niñita Estaba luchando Con todo Y su madre Está durmiendo en el hospital Y cuando nosotros planteamos Que había que juntar recursos Para ayudarla Para que ella pudiera tener Un lugar donde dormir Y nos dijeron No, pero si Los oncológicos Hay una casa Y ahí se pueden quedar Y que queda cerca El hospital Si existe Pero está con COVID-19 en este momento Está unutilizada No se puede ocupar Esa casa Por la misma razón Que efectivamente Se está Hoy día Juntando dinero Para Para esta chica El RUT Si alguien Lo Lo quiere anotar Bueno Ella tiene una cuenta de ahorro Cambió la cuenta de ahorro Porque Donde le llegó un dinero importante Le copó la línea Pero si la gente Quiere seguir haciendo un aporte El número de cuenta Del Banco del Estado Es la 129.60 78 90 90 Repito Cuenta de ahorro Del Banco del Estado 129.60 78 90 90 Y el RUT De esta chica De la madre Es 16 millones 527 180 Guión 7 16 millones 527 180 Guión 7 Su madre Se llama Jacqueline Galleguillos Así que si La gente quiere aportar A esta linda acción Como lo ha hecho La población Río Turgo Como lo hacen Los familiares De enfermos Oncológicos Como lo hace El municipio Y como lo han hecho Otras personas Reuniendo dinero Pueden hacerlo La cuenta Se cambió Como les digo Porque la cuenta RUT Que tenía Tenía un cierto monto Y la verdad Es que ya tienen que reunir Muchos recursos Para poder ayudar A esta pequeñita Bueno Calde Un tema Que demuestra A los solidarios De nuestra comuna Importante también Terminar arriba Con temas positivos Y brevemente Antes de terminar Que nos cuente Con respecto A lo que se hizo En la huerta Y que se ayudó Al hogar De adultos mayores De nuestra comuna Y también Los cortes de pelo Que se han ido generando También durante Este periodo Sí, nosotros establecimos Una huerta De alguna manera Para ir Utilizándolo Como taller Para taller Para nuestros alumnos Del Iseo Carlos Roberto Bondaca Y taller También para aquellos Pequeños agricultores Que todavía habían cosechado Pero hoy hay nuevas técnicas De riego De fertilización De todo Y los muchachos Que son del municipio De Provesal Padis Me pidieron utilizar Este terreno Pusimos recursos municipales Generamos esta huerta Que hoy día existe ahí Ya lleva alrededor de un año De funcionamiento Y empezaron a salir Los productos Y los productos Los llevamos Al hogar de ancianos Que sabemos Que se requieren Cebollines Zapallo italiano Porotos verdes Entre otros productos Que les entregamos Y también hemos repartido En otros lugares Donde hemos sabido Que la gente tiene necesidad Hemos repartido estos productos Así que muy contentos Porque creemos Que estamos ayudando A la comunidad Y como tú bien lo decías La semana pasada Hablábamos De que estamos cantando En las calles Para que nuestros adultos mayores Salgan y lo disfruten Y pasen un momento agradable Lo vamos a seguir haciendo Pero también Nosotros teníamos contratado A Ricardo Monarde Cisterna Un gran peluquero El Crazy En hacer unos talleres Y le pedimos Que cambiaran los talleres Para que vaya a cortar el pelo En representación del municipio Al hospital A las casas De adultos mayores Para que ellos No se sientan Abandonados Se sientan efectivamente Que son personas bellas Y consideradas Y claramente Como municipio Tenemos el honor De decirles Que nunca los vamos A dejar abandonados Bueno alcalde Semana también Bastanta tarea La que se viene Como ha sido Durante todos estos días Y que le vamos a estar informando A través de nuestros medios En los programas Que estamos saliendo aquí En Multimedia A través de nuestras redes sociales El canal de los radios también Y bueno Usted también tiene Un informativo diario En donde la gente Puede seguir Lo que está sucediendo Y después Se suman Nuestro resumen Semanal Aquí en Vicuña al Día Así es pues Bueno sin lugar a dudas Lo que tiene que ver Con las cuentas Que dije De este acto solidario Bueno la gente La que lo vio por multimedia Puede volver a Acá Exacto Y poder anotarlo Con mayor tranquilidad Si alrededor de las 8 8.15 de la noche Todas las noches Del lunes a domingo Estamos esclavizados Entregando la información Que nuestra gente necesita ¿Por qué lo hacemos? Porque sentimos que La gente merece Una información oficial Y si es verdad Que muchos han copiado Este sistema Bienvenido sea Sobre todo aquellos Alcaldes que lo hacen Porque son los que Tienen la potestad Porque son los que Aquellos que tienen La información oficial Que bueno que sea así Porque nosotros Nos debemos a nuestra gente Y por eso el esfuerzo De todos los domingos Más allá de los lugares Donde estamos Dejamos de hacer eso Y después volvemos A hacerlo Después de las 9 Cuando terminamos Este punto de encuentro La verdad es que Le agradezco a la gente Que los comentarios Hermosos que me hacen Y si en alguna oportunidad Porque también En una oportunidad Un chico que nos dijo Algo feo Le respondimos Porque nosotros jamás Ocultamos la verdad Siempre decimos Lo que pensamos Y lo decimos siempre Con infinito respeto Así que agradecerle a todos A esa comunicación Diaria que tenemos Bueno que les Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias